Realmente son días de muchas emociones, de profundos sentimientos, de ir encontrándonos con todas las compañeras y los compañeros de las distintas provincias del país. Esta idea de que después de tantos años de lucha, tantos años de entrega, yo decía tantos años de vida dada, tengamos la oportunidad, los rionegrinos, las rionegrinas y sobre todo el sur de nuestra patria, esta Patagonia que tanto queremos, la oportunidad de conducir los destinos de uno de los sindicatos más grandes, más antiguos de la República Argentina. Seguimos construyendo el mandato acerca de cuáles son las principales luchas que tenemos que dar en el tiempo que viene y sin lugar a dudas, una tiene que ver con recuperar salarios, el proceso inflacionario que estamos sufriendo ha eliminado, ha fulminado el poder adquisitivo, el poder de compra de trabajadoras, trabajadores, jubiladas, jubilados y hemos ido perdiendo conciencia en este tiempo acerca de cuál es el verdadero valor de nuestra fuerza de trabajo. La Constitución Nacional nos da derecho a una retribución justa, pero esa retribución justa hoy no existe en nuestro país. La retribución justa quiere decir que el sueldo nos tiene que alcanzar para la vivienda digna, para la alimentación adecuada, para garantizar la vestimenta, la salud, previsión social, educación, esparcimiento, ahorro, vacaciones, que alguien diga si en este momento el sueldo le alcanza para todo eso. Hoy tenemos que elegir en la Argentina qué prestaciones de esas cubrir con nuestro sueldo, porque para todo no alcanza. Y luego, como segunda demanda, aparece la precarización laboral en el Estado y la necesidad del pase a planta permanente de todas y todos los que están precarizados. Un sindicato como ATE, bueno, no solo defiende el empleo, no solo pelea por el salario, sino que también quiere discutir políticas públicas. Nosotros decimos, si somos nosotros los trabajadores estatales los que garantizamos el funcionamiento del Estado con nuestros esfuerzos todos los días, queremos discutir ese Estado al que le damos vida con nuestras vidas. Si va a ser un Estado que va a estar al servicio de las franjas sociales más vulnerables, al servicio de la mayoría del pueblo, o un Estado que solo va a garantizar los negocios o los negociados de grandes grupos empresarios. Y en esto hay que discutir en el tiempo que viene un nuevo régimen de coparticipación federal y en esto tienen mucho que ver los intendentes y los gobernadores. No puede ser que de cada mil pesos que se recaudan en materia de impuestos, 750 pesos se quedan en Buenos Aires. Que solamente vuelven 250 pesos a las provincias y de esos 250 pesos, 40 pesos solamente a un municipio. Entonces tenemos municipalidades pobres, intendentes que andan pidiendo plata prestada todos los días para poder pagar aguinaldos o garantizar prestaciones. O provincias que no terminan de despegar, pero mientras tanto en Buenos Aires es la Suiza de la Argentina. Llegó el momento también de decir que en Buenos Aires se dejen de vivir con la nuestra y que la coparticipación federal se distribuya de acuerdo a las verdaderas necesidades que tiene la gente en cada uno de los territorios que habita. Nos parece que esta campaña en ATE, las elecciones que se van a llevar adelante el próximo 9 de agosto, bueno, nos va a permitir disputar sentido. También coinciden en un tiempo político donde se van a elegir nuevas autoridades de gobierno a nivel nacional. Y ya nosotros advertimos que hay algunos sectores políticos, los grupos económicos concentrados que vuelven a intentar desprestigiarnos a los trabajadores. Rodo, ¿y sentís que ATE es de los pocos gremios que le pone un freno a esta avanzada del poder económico? ¿De alguna manera? ¿Cómo lo sentís? ¿Cómo se sienten ustedes como gremio? Sin lugar a dudas, porque ATE, la lista verde, ANUSATE, plantea como principal valor la autonomía. Este sindicato es distinto porque este sindicato, los dirigentes no hacen lo que dice el intendente o lo que quiere el gobernador o un ministro o lo que quiere el presidente. En este sindicato no se conduce mandando, se conduce obedeciendo el mandato que surge de todas las asambleas de las trabajadoras y de los trabajadores. Y digo, van a intentar estigmatizar a los estatales y desprestigiarnos porque si lo logran, pueden luego aplicar el ajuste que ellos quieren aplicar en el Estado. Y dicen tres cosas, tenemos que derribar tres mitos en el tiempo que viene. El primero que dicen es que los estatales que sobramos en el Estado, que somos muchos. Lo segundo que dicen es que no estamos calificados, que no estamos formados los estatales, entonces trabajan en el Estado porque no pueden trabajar en ningún sector privado. Y lo último que dicen que somos caros, que los trabajadores estatales les salimos caros al pueblo. Para desmontar este verdadero aparato de la mentira, solo basta con recurrir a los datos oficiales y decir que menos del 20% del total de las personas que están ocupadas, es decir, que tienen un trabajo registrado en la Argentina, menos del 20 trabajan en el Estado. Es decir, que solo menos dos de cada diez personas trabajan en el Estado y el resto lo hacen en actividades privadas. Ese promedio en Latinoamérica y en Europa, por ejemplo Francia, es más alto, es del 22%. Lo segundo, si hay un rasgo distintivo en el Estado argentino, es el alto nivel educativo de sus trabajadores. El 51% tiene un título terciario o universitario y además otros tienen otras formaciones. No es cierto que no estemos formados, porque en el sector privado ese porcentaje es solo del 18%. Y por último, no somos caros. Si uno analiza la partida de gasto corriente primario del Estado, nos vamos a dar cuenta que primero está la partida destinada a jubilaciones y pensiones. Luego las prestaciones sociales. Después subsidios económicos y el gasto en personal es la cuarta partida. Tenemos que los tiempos que vienen van a ser tiempos de mucho debate, de mucha discusión de cara a nuestro pueblo. ¡Suscríbete al canal!